¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que muy bien. ¿Qué creen? Hoy les tengo una súper 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 sorpresa de este vídeo, pero necesito que me ayuden a pensar de qué hablan a mis Claudia en este vídeo. Vamos a ocupar nuestros deditos índices y nos vamos a poner aquí en la mente y me vayan a ayudar a ver de qué voy a hacer este vídeo, ¿sale? ¡Una, dos, tres! A ver, díganme, ¿qué están pensando? ¡Puede ser! ¡Tal vez! ¡Muy bien! ¡Figuras geométricas! Pero hoy vamos a ver una figura geométrica que les encanta y que vemos en muchos lados, ¿sale? Es la figura del... ¿qué creen? ¡Cuadrado! ¡Muy bien, chicos! Y me van a ayudar a identificar cuántos lados tiene el cuadrado, ¿sale? ¿Me ayudan? ¿Sí o no? ¡Eh! ¡Perfecto! ¡Muy bien! Vamos a ver. Una, dos, tres y cuatro. Cuatro lados tiene el cuadrado. Ahora, díganme, ¿de qué color es el cuadrado? A ver, les doy chance de que me contesten, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Muy bien! ¿Es de color? ¡Verde! ¿Sale? ¿Ustedes se acuerdan de una canción de la pelota loca del cuadrado? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? ¡Fuerte! ¡Sí! ¡Muy bien! ¿Me ayudan a cantarla? ¡Perfecto! ¡Listos! ¡Muevan cabecita! Hay una figura que te quiero mostrar y sé que a ti te va a gustar Muy conocida, fácil de recordar y siempre la vas a llamar ¡El cuadrado! ¡El cuadrado! Una rayita vas a dibujar y luego viene otro igual Con otras dos que sean igualitas basta para terminar ¡El cuadrado! ¡El cuadrado! ¡El cuadrado! ¡El cuadrado! ¡El cuadrado! ¡Ay! Ya nos cansamos de bailar con ese cuadrado, ¿verdad? Bailaron igual que yo, ¿verdad? Porque ¿cómo la bailamos? Como si estuviéramos rocalionando ¡Eh! Acuérdense, no se les olvide Ok, chicos, fíjense bien lo que vamos a hacer Ahora, fíjense muy bien Vamos a buscar objetos que tengan la figura del cuadrado ¿Sale? ¿Sí? ¿Me ayudan? ¡Perfecto! Yo les voy a poner estas imágenes Y ustedes me van a señalar con su dedo índice ¿Qué figura tiene cuadrado? ¿Sale? Buzas caperuzas ¡Una casa! La casa tiene un cuadrado ¡Muy bien! Otras imágenes, ¿eh? ¿Cuál de estas tiene la imagen del cuadrado? A ver, díganme con su dedo índice ¡Perfecto! Una almohada también tiene un cuadrado ¡Claro! Última Buzas caperuzos ¿Qué imagen tiene el cuadrado? ¡Una mesa! ¡Claro! La mesa tiene un cuadrado ¡Un aplauso! ¡Muy bien! Eres grande Fuerte Y muy Inteligente ¡Muy bien chicos! Ok chicos Para nuestra actividad del cuadrado Vamos a necesitar Resistol Un pincel O un cepillo de dientes viejitos Y Pasta ¿Sale? Lo primero que vamos a realizar Es ponerle el Resistol Ya que Pusimos el Resistol En la orilla Le vamos a pegar La pasta Por la orilla Primero Así Todo Todo Completito Y van a ver Cómo queda Ya que hicimos Toda la orilla Vamos a empezar Por el centro Colocamos Más resistol Y le colocaremos Más sopita Y así quedará Nuestro Cuadrado ¿Sale? Lo pueden esperar A que Pueden esperar A que se seque Y después Lo pueden pintar Del color Del color Que ustedes Quieran O que tengan En casita Si no tienen Ninguna pintura Lo pueden dejar Así Y mandar Su foto ¿Sale? Espero que le salga Súper bien Ok chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Recuerden de mandar Foto de su actividad Y subirla a Classroom Los quiero mucho Los veo pronto Bye Bye